Hola Patito, hola Moni, ¿cómo están? Estamos, bueno, en día de veda, un día de veda electoral, ¿no? Un día hermoso, pero bueno, estamos aquí en la Costanera, en Costanera Norte, Ramón Mestre Norte, y Octavio Pinto, en el Puente Tablada, en donde se está haciendo, como verán, como empezarán a ver ahora con las imágenes de nuestro camarógrafo Martín Ávila, el aliviador cloacal para empezar a solucionar el tema de las cloacas de Villa Páez, que fue lo que mantuvo en vilo a toda esta zona en estas cuestiones. Y esto, bueno, es un alivio para la gente de Villa Páez y de Alberti, y también tiene su parte problemática con el tema del tránsito, ¿no? Porque está cortada, a la altura del Puente Tablada, en la Costanera Norte, está cortada, estaba cortada a media calzada esta mañana, y ya la cortaron toda la Costanera, así que los autos que vienen por Costanera Norte, tienen que doblar en Rufino Cuervo, y allí hacer el... para esquivar este corte, tienen que entrar por Octavio Pinto después. No solamente hay cortes acá, Pato y Moni, me imagino que vendrán de distintos puntos de Córdoba, también tendrán cortes en un montón de... en un montón de lugares, como en el área central, que hay plan de bacheo y rehabilitación en varios lugares, para recuperar las calles, y bueno, el objetivo de facilitar la circulación. Hay un fresado y asfaltado en la calle Catamarca, entre Rivadavia y Maipú. Quienes quieran dirigirse hacia esa zona, deberán desviarse por Avenida General Paz y continuar por Avenida Colón. Lo brindamos como informático... ...Pato y Moni, ¿no? Este... Mientras vemos la... Mientras vemos las imágenes del... Mientras vemos las imágenes del... De este corte aquí en Avenida Costanera, también está una obra en Rosario de Santa Fe, entre Obispo Saliero y Boulevard Perón, y quienes se dirijan en ese sentido, tienen que desviarse por el Boulevard Perón hasta 25 de Mayo, y los que deseen dirigirse en dirección a Norte, Sur, Santiago del Estero o Salta, se tienen que desviar por la Avenida Olmos hasta el Boulevard Perón. Y el último corte es en Alta Córdoba, en el límite con Caofico, en Bedoya, entre Rivadavia y Juan Bejusto, y tienen que doblar por calle Jerónimo Lui de Cabrera, quienes vayan por esa zona, y quienes lo hagan en el sentido norte, tienen que ir por calle San Martín o General Paz, y desviarse por Fautino Allende hasta Sucreo la Valleja. Volvemos a la obra que estamos viendo actualmente, el alivador cloacal, los vehículos tienen que, como dije recién, retomar por Rufino Cuervo, y retomando su camino por Octavio Pinto, o girando a la izquierda por Andrés Lama, para acceder a Octavio Pinto y ir en otro sentido. Obviamente solicitamos a todos los conductores y a todos los vehículos que vayan por esta zona un circular con mucha precaución. Y estamos, bueno, observando cómo se está trabajando en esto, que será el principio, esperemos, del alivio al problema de las cloacas en Villa Paez y en Barrio Alberti. Patito, Moni, estoy a disposición para lo que necesito. Bueno, perfecto. Mati Candoli, Martín Ávila, camarógrafo, trabajando ahí en el aliviador. Corte total en esa zona. Tengan mucha precaución. Y bien dijo Matías, ¿dónde están todos los cortes más importantes hoy en Córdoba? Que son varios, usted lo escuchó. Tengan mucho cuidado. Y yo le diría, si puede evitar ir al centro, si puede evitar ir al puente Tablada, si puede evitar ir a la zona donde hay cortes por arreglo de calle, por asfalto, porque en la Catamarca, como será, Alvear, están reasfaltando las calles. Lo más lógico, si usted no hoy necesita ir... Para no renegar, no saque el auto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!